Buenas tardes, iniciamos entonces por favor, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su apoyo como tantos años al Teatro Blanquita y a todos los actores que pisan este escenario, a todos los productores, muchas gracias por ese apoyo. Y pues hoy sí que es un día de gran orgullo para el teatro, de haber reunido aquí no sé cuántos años de historia, tantos años de historia, pero estamos realmente muy contentos porque tenemos como en los mejores años de Blanquita a estos grandes talentos, a estos grandes nombres del espectáculo de México reunidos una vez más, después de quizá muchos años. Pepe, queremos un gran trabajo el que has hecho para reunirlos a todos, a todos sus colegas, ahora como productor, bienvenido a la de aquí también. Jota Conta también, que no está, pero ahorita le van a explicar, pero estará aquí con nosotros también. Pues muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. En realidad, como dice Darío, es una gran fiesta esto, el ver a Iurka, a Luis de Alba, al Caballo, Sayas, Alejandro Suárez. Es un placer ver tanta historia de talento, de trayectorias. Pedro Romo, está Carlos Bonavides, también de veras, no de veras, es que es maravilloso verlos aquí, verlos activos. Hace mucho no se juntaban. Carlitos está aquí con la vida, está bien, que es parte de este elenco, lo cual le hace muy feliz. Alejandra La Carocha, La Wander, Somerito, Pablo Chen, Stavis Barceló, El Borrego Nava y Casasola andan con problemas de tráfico. Conta Jota nos encuentra que somos socios en este proyecto. Hoy voló a Colombia, un festival de la risa representando a México. Entonces, se manda a pedir disculpas, pero está contento. Se integra también Pedro Romo y el Chevo al reparto, que el Chevo también va a ese festival, va rumbo a Colombia. Y pues tenemos aquí toda la comedia en una historia que todo el mundo la conoce, que es La Cemicienta. Le puse La Cemicienta, donde, porque muchas ocasiones se juntan, todos nos juntamos para hacer todo este show, pasas 20 minutos, yo también. Y aquí venimos a una historia con vestuario original del cuento, Vera Niurka vestida como La Cemicienta, el caballo que es la madrina. Alfonso Salles, que es una intervención de un diablo de pastorela que se mete a esta obra, como Pablo Chen, que es la reina de Blancanieves. Hay esa diversidad que puede entrar y salir, son como muchos personajes del tesoro de lo público, ¿no? También, ¿verdad? Como los intrusos. Exactamente, como los intrusos. Entonces, ellos tienen gran libertad, van en la historia, pero es un verdadero placer trabajar con tanto talento y sobre todo con tantos amigos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, está por demás decirles, perdón que interrumpa, que, por supuesto, el papel del galán, del príncipe, pues lo tiene su cerebro. Roberto Escudero. Mi galananza. Perdón, hermano. Escudero, porque hace comida. ¿Alguna pregunta? Sí, mi casillas. La verdad que en este caso, Pepe Magaña y JJ son los productores, como yo les he dicho otras veces, yo soy productor teatral, ellos son los productores de todo lo que es el talento escénico, lo que es la puesta en escena, el libreto, la obra. Y tienen esa fuerza de convocar a todo este talento escénico que tenemos hoy aquí. Pero bueno, Pepe y JJ son los culpables de todo esto. Yo quisiera agregar algo muy bonito y creo que va a redondear tu respuesta, Darío, que además de tener toda la razón y toda la experiencia, este tipo de elenco se reúne cuando somos amigos. Cuando hay grandes amistades de años, cuando la amistad se convierte también en parte de la trayectoria. Y yo he disfrutado de una manera maravillosa el verlos como se quieren, como se saludan, como se divierten y como se apoyan. Y eso demuestra que personalidades como Pepe Magaña y JJ han logrado juntar este elenco porque son buenos en lo que hacen, pero también son muy buenos amigos de cada uno de los actores, de cada una de las trayectorias que ustedes ven aquí. Entonces yo creo que valía mucho la pena decirlo. Gracias por la amistad de ustedes, que nos hace sentir muy bonito a todo el grupo. Pepe, por aquí abajo. Jorge Villegas, el tío jorge.com, mi diario judío. Pepe, ¿cómo se hizo esta adaptación o quién escribió la historia? Porque para conjuntar, para llevar la cenicienta a lo cómico. Yo la adapté junto con mi hija, empezamos a escribir esta adaptación y ya me fui yo ya por la onda del albur, el es y todo, pero cada actor trae de su cosecha. Entonces yo escribí la obra, está la historia y ellos van, vienen, se divierten. Es un placer trabajar, verlos. La gente los está esperando, es algo maravilloso. Esto inició porque primeramente nos juntamos los amigos. Y por otro, decimos, bueno, salimos entre semana de gira porque los fines de semana todos tenemos show. Entonces esto ha crecido tanto que hemos llegado aquí, a este lugar que es un honor llegar al Teatro Blanquita y que de aquí se le ha desprendido ya otra gira que iniciamos en noviembre. Nos vamos para Estados Unidos con todas las de la ley, nos vamos de braceros. Sí, sí, con visas de trabajo y todo. Pues mucho trabajo que llegara Alfonso Sayas hasta que terminó Sábado Gigante. 16 años, se aventó con don Francisco allá. Entonces, lo esperamos, llegó Carlos Monavides, es una parte muy importante, un merito. Pedro, Roberto Escudeo, mi hermano Luis Barceló. El borrego Nava, Casasola, que no puede estar ahorita esta tarde. El Chevo que se integra, un chavo con mucha fuerza. Esta combinación de gente joven y gente con experiencia da unos resultados maravillosos. Que llega un momento que la gente de la risa, y ustedes lo van a ver, de la risa pasan los gritos. Es una bendición y yo les agradezco a todos y a cada uno de ustedes su talento, su tiempo y los amo. Muchas gracias. Gracias, por favor, de difundir todo esto para que llegue a la gente, a nuestro querido auditorio. Que es una oportunidad maravillosa para divertirse porque son, con este sensacional elenco, con esa adaptación de la Cenecienta y con todo lo que cada uno como actores aportamos al proyecto. Es una oportunidad maravillosa para que la gente se divierta de principio a fin. Es una garantía de que va a haber risas y va a haber carcajadas durante dos horas. Pero sobre todo, como ustedes saben, este teatro tiene precios populares. No es un teatro elitista y eso le da la oportunidad a la gente de acercarse y de ver un elenco tan grande y de disfrutar una obra como esta. Muchas gracias. En lugar de perder la zapatilla, que la Cenecienta está con el príncipe. Ver a Luis de Alba vestido de príncipe es maravilloso. Es gozado. Es el príncipe con el castillo junto. Es el caballo. Luis es el caballo. Entonces, Alejandro Suárez, que es el ministro, es el que se encarga de ir buscando a qué dama que fue al baile le queda de chichín chichín, va aprobando a quién le queda hasta que llega con la Cenecienta. Pero es uno de los atractivos que tiene la obra. Pero eso es una parte pequeña donde hay un pequeño topless, pero en realidad la gente se divierte inmensamente. Déjame explicar algo, Pepe. Bueno, sí, ya. Déjame explicar algo. Sí, nada más. Y es algo bello ver a una mujer con unos senos perfectos. Perfectos. Los senos perfectos. Gracias por esas chichis. Yo lo que más lo que quiero decir es que se escogió Alejandro Suárez para probar la Cenecienta. A mí yo también tengo una parte donde me coloco, la región, ¿cómo le dicen la verdad? ¿Vectoral o Cenecienta? No, a la chichis, bueno, vale. Donde me coloco así y mi hermana, mi boca, de mi alma, de mi vida, querida, me empieza a callar mis ojos por un perco, un motivito. Pero a Alejandro lo escogieron para que él lo vaya probando a todas porque, pues, la vida sí camina, ¿no? O sea, ya no hay elección, ya no hay peligro, ya no hay peligro, ya no hay peligro. No hay peligro. Como decía... E inoperisivo, e inoperisivo. Por eso, como decía el señor Darío de León, que todos hemos pisado este escenario, que es verdad, pero dice, y hay una tradición entre ellos, entonces el reparto de esta obra, de esta comedia, no es por orden de aparición, sino por orden de desaparición.